Nosotros aquí en tu conexión matinal, ¿cómo lo están pasando? ¿Están pasando bien? Lo estamos pasando, increíble. Y ahora vamos a conversar sobre deporte. Pero bueno, sobre deporte, ¿cuánto hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cantidad de horas? Y si no hago nada, ¿puedo partir al tiro? Todo eso lo vamos a averiguar hoy día, ¿no? Claro que sí, porque con una hora, una hora de ejercicio que uno haga al día, ya está siendo algo muy bueno para su cuerpo. Vamos a conversar precisamente de este tema en el marco del Día Internacional del Deporte. Estamos con Alonso Kiklitschek, kinesiólogo y cofundador de la clínica deportiva Just Better. Bienvenido. ¿Lo dije bien? ¿El apellido? Niki, casi. ¿Cómo es? Estamos cerquita. Mucho gusto, gracias por la invitación. Alonso, bienvenido. Día Internacional del Deporte fue el sábado. Sábado, así es. La idea es promover, hacer que las personas nos movamos, hagamos más actividad física, dejemos el sedentarismo atrás, ¿cierto? De todas maneras, es cosa de pensar que solamente uno de cada cuatro personas a nivel mundial sigue las recomendaciones de actividad física. O sea, somos una población bastante sedentaria. Y lo que decís ahí tú, con solo una hora, incluso muchas veces con menos, ya podemos empezar a cumplir esas recomendaciones y alejarnos de la idea sedentaria y de todos los problemas que trae. Ahora, somos sedentarios, somos flojitos para el deporte, pero nos gusta el deporte. O sea, es que yo tengo esta opinión, a lo mejor tú me la puedes corregir, pero yo siento que nosotros, hablamos de Chile. En Chile les gusta el deporte, a la gente les gusta ver deporte. Mirar la tele, ver el partido, ver qué es el boxeo, el encachado, qué sé yo. El fútbol. Claro, los deportes en general son muy llamativos. Nos gusta mucho el deporte, pero no nos gusta hacer el deporte. O somos flojitos, ¿no? Por ahí va la cosa. O sea, los chilenos en verdad somos en general como población un poquito flojitos, como decís. Flojos, flojos. Sí. Nos gusta ver deporte, pero nos gusta ver deporte sentado. Sentado. Tomando cerveza. Exacto. Una pisita bien buena y viendo ahí cómo entrenan los demás. Y ahí está justamente el problema. Porque efectivamente si tú pudieras ver deporte, pero te mueves al mismo tiempo, te ahorras todos los problemas que hay asociados al sedentarismo. Y también como diferenciar un poco lo que es el deporte y la actividad física, porque muchos dicen, no, es que para poder ser sano, no, que lata hacer deporte, pasarlo mal, yo no voy a competir, no soy competitivo. Separemos las dos cosas. Lo saludable es la actividad física, que es moverse. Puede ser caminar, andar en bicicleta, puede ser subir un cerro caminando, puede ser nadar un rato. No es la competición, finalmente. No es la competición. De hecho, hay un error súper de concepto ahí. La competición incluso llega a no ser saludable. El deporte estructurado con fines de competencia no es tan saludable. Te lleva a lesiones por sobreuso, sobreentrenamiento y otras cosas que en verdad no van a lugar, pero la actividad física, que sí es lo saludable, es lo fácil. Ponte tú, la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad física. Ya. Que puede ser, me bajo dos estaciones antes del metro y voy caminando rápido para aumentar mi frecuencia cardíaca y eso ya cuenta como actividad física. Ah, claro. Y no necesito sentarme, voy a cambiar de ropa una hora de deporte. No, o sea, esos 300 minutos son acumulados a la semana. Ya. Si voy 10 minutos antes del trabajo, 10 minutos después del trabajo, caminando un poco más rápido, ya tengo 20 por día, tengo 100 a la semana de los días laborales. Entonces ya con eso, tengo un tercio de la meta ya hecha y solamente hice un pequeño cambio. Claro, y no implica inscribirse en el gimnasio, ni meterse a un club de fútbol o de lucha grecorromana, qué sé yo. No, para nada. Si de hecho, la mejor actividad física, ¿sabís cuál es? ¿Cuál? La que más te gusta. Ah. Porque la vais a hacer a lo largo del tiempo, es el final. Qué buen concepto, ah. No es lo que, ni gimnasio, ni fútbol, ni lucha grecorromana, como decís tú. Como ejemplo. Es la que te gusta. Claro. O sea, si a ti te gusta trotar, trotemos. Si te gusta andar en bicicleta, andemos en bicicleta. Lo importante es moverse. Pero Alonso, tenemos muchas excusas, ¿no? Que si el tiempo, y me imagino que una de las más frecuentes es el estado físico de uno, que puede ser que no, es que a mí me duele la espalda, es que tengo problemas en la rodilla. Tú, como kinesiólogo, por ejemplo, ¿qué les dices a esas personas? O bueno, ¿qué nos dices a todos? En realidad hago un mega culpa también, que a veces pongo muchas excusas. ¿Todos podemos hacer algún tipo de actividad física? ¿Todos, todos? Todos, todos. No existe persona que no pueda hacer actividad física. Incluso lo vivimos en los Juegos Panamericanos, en la segunda etapa, en los Paralímpicos. En donde, al final, el deporte adaptado nos muestra que, no importa cuál sea tu condición, sí nos podemos mover y podemos hacer actividad física. Incluso llegar a este deporte de competencia que dijimos que no siempre es tan salvaje, pero podemos llegar incluso a hacer deporte y competir. La actividad física es mucho más sencilla que eso. O sea, no importa si te duele la espalda, si tienes alguna lesión. Hay un contexto especial en el que estás, que sí, hay que tener ciertos cuidados para no progresar ciertas patologías, pero se puede. Con la guía de un profesional se puede y es lo saludable. De hecho, hoy en día se ha visto que la gran mayoría de los problemas que antes te mandaban a reposo... Sí, claro. ...hoy en día es, por favor, muévete, desarrolla fuerza, desarrolla movilidad, controla mejor tu cuerpo y sigue moviéndote. Patologías crónicas como la hipertensión, como la diadete, se controlan hoy en día. Incluso puedes llegar a revertir patologías tales como esas dos a través de la actividad física y una buena alimentación. Y es todo un círculo virtuoso en que uno se mueve más, come un poquito mejor, comes un poquito mejor, te sientes mejor, te mueves más. Si te cuesta moverte y no puedes correr, caminemos rápido. Si no puedes caminar rápido, caminemos por un buen periodo de tiempo a un ritmo que te acomode. Si tienes mejor estado físico para subir tu frecuencia cardíaca, vas a requerir algo más intenso. Si tienes peor estado físico, requieres menos intensidad para subir tu frecuencia cardíaca, pero al final es estar cierta cantidad de tiempo en una zona cardíaca específica. Oye, Alonso, tú como quinesiólogo, hay un momento que es súper importante y clave en la vida de una persona cuando decide hacer deporte o cuando decide moverse o estar más activo. Que es ese primer peldaño, el decir ya, me pongo las zapatillas o que me pongo el chorcito y voy a entrenar. Y eso nos dura una semana, una semana. Y después sí, después sí, es que no menos. O menos, después no, yo sé que mañana voy a hacerlo y no lo hago. Entonces, teniendo tu profesión, toda tu trayectoria, ¿cómo uno puede, más que en el lado mental, motivarse, decir qué beneficio? Yo creo que el tema de la progresión, ¿no? No es sobre exigirse inmediatamente o no querer lograr algo a corto plazo. ¿Cómo nos incentivamos? ¿Cómo nos motivamos finalmente? Yo creo que ahí le diste al clave en uno de los grandes problemas de por qué la gente no hace actividad física. O sea, la motivación no dura. O sea, sí, mañana voy a partir en el gimnasio, mañana voy a salir a correr. Lo paso tan mal que no vuelvo a ir en una semana. Y ahora sí, y ahora retomo, y ahora retomo. Y es la clásica, me llegan muchas personas con esas mismas dudas y esos mismos problemas. Y en general yo te diría que lo más importante para poder lograr un hábito saludable en el tiempo es ir pasito a pasito, suave, suavecito, como dice por ahí una canción. Que es básicamente empezar de poco con algo que te guste. Y la motivación, como te decía, dura poco, pero hay estrategias para poder aumentarla. Ya. Busca un partner, una partner que te motive, que te guste su compañía, que diga vamos, no importa lo que sea. Incluso hay algunos estudios científicos que dicen que la ropa que te pones también te condiciona a hacer actividad física. ¿En serio? Si tú te pones una ropa que te gusta, cualquiera sea, que te sientas cómodo, que te permita hacer actividad física, dices ya, es como ponerte en la mentalidad de yo voy a trabajar a la mañana, me pongo mi vestimenta de kinesiólogo, voy a ver pacientes y me pongo en mi rol de kinesiólogo. Después de eso salgo y me pongo mi ropa de deporte y voy a la mentalidad de deporte en mis horas de entrenamiento. Después de eso salgo y me pongo mi ropa para salir y voy a salir con mis amigos. Entonces es lo mismo, si tú te pones un outfit que te llama la atención, que te gusta, que te sientes cómodo, te va también, te va a ayudar. Está estudiado. Buena. Hay cosas tan sencillas como asociar la actividad física a ciertos periodos del día. Hay extremos en donde dicen... Ah, bueno, hay gente que gusta en la mañana, otra en la noche, eso, ¿no? Exacto. A su feria. Sí, sí, sí. Claro. O incluso, cada vez que paso por esta puerta voy a hacer 10 sentallas. Así de loco. Ay, no lo había pensado. Ya está bueno. Y así voy acumulando actividad física. No tiene por qué ser una hora, como te decía al principio. No necesitamos dejar una hora del día, que es el 4% del día, pero una hora del día específica para eso. Puedo dividirla a lo largo del día e ir acumulando tiempo para alejarme del sedentarismo. Y también tú mencionabas que buscarse un partner, un amigo, una amiga para hacer ejercicio. En el caso, por ejemplo, de los deportes outdoor, a veces uno busca este tipo de actividades para estar con uno mismo, más bien. Para estar en la naturaleza, para hacer un momento de introspección y alejarse del mundo, más bien, ¿cierto? Que puede ser una actividad que uno no la va a realizar todos los días, evidentemente. De todas maneras. Pero basta que se haya una vez por semana que se lo proponga, ya es saludable. O sea, sí o sí, sí o sí. De hecho, ahí yo creo que tocaste un punto que es súper interesante, porque para esas actividades que son más introspectivas, son súper recomendadas. O sea, sí es clave alejarse del tumulto del día a día, de la orágine, de la semana, para poder bajar nuestros niveles de estrés. Incluso si es en la naturaleza, mejor. Está demostrado que acumular aproximadamente 100 a 150 minutos en contacto con la naturaleza en la semana, equivalen a estas medidas generales de salud como los 10.000 pasos diarios. ¿Qué tal? Entonces, si te gusta ir a hacer un trekking una vez por semana, adelante, por favor. O sea, te va a hacer muy bien. Y no solamente por el hecho de hacer el trekking, sino que por estar desconectado de las pantallas, de los teléfonos, de la tele, y empezar a caminar un poquitito más y estar en contacto con la naturaleza. O sea, una buena pinta, una buena pinta, para sentirme bien, a lo mejor sentirme guapo haciendo deporte. Yo creo que también es eso, porque pasa mucho cuando tú estés haciendo deporte, mirás el espejo. ¿Y qué pasa? Como no ves un resultado rápido, inmediato, oye, tengo la misma guata que ayer y ayer hice ejercicio. Y ayer me maté, le hicimos, claro. Y eso también desanima, pero ¿cómo entramos, en este caso, al paciente quizás, o a la persona que no está viendo que quiere hacer deporte, en que este es un proceso, no hay que vivirlo completo. No es un día para otro, ni una semana para otra, de que vamos a sacar caluga o curatura, ¿no? No, o sea, y es más, es que ahí está el tema, porque por ejemplo, podías hacer toda la actividad física que tú quieras, todo el deporte que tú quieras, si no controlas la parte nutricional, jamás vas a tener caluga. Y el hecho de las calugas también es, por tener calugas, no necesariamente estáis saludables. Mira. O sea, eso es netamente composición corporal, porcentaje de grasa, lo inreducido, claro. Claro, pero lo saludable, más que tener un porcentaje de grasa muy bajo, que sí es bueno tenerlo bajo, para que se te marquen las calugas hay que tenerlo bastante bajo, pero lo mejor en cuanto a salud es desarrollar masa muscular. Ah. A mí me gusta mucho un dicho que tiene que ver con no envejecemos, o sea, no nos dejamos de mover porque envejecemos. ¿Ya? Sino que es completamente al revés, envejecemos porque dejamos de movernos. O sea, hoy en día hay videos en redes sociales de personas de 60, 70, 80 años, haciendo invertidas, dominadas, nadando, haciendo proezas, que son bastante gay, y la verdad es que son personas que han estado haciendo actividad física a lo largo de su vida. Toda su vida, claro. Y eso es, o sea, uno es, o sea, yo tengo 32, tengo compañeros del colegio que ya no son capaces de correr ni a la micro, y la única diferencia entre ellos y yo es que yo me mantuve haciendo actividad física a lo largo del tiempo, periodos de más alta actividad y periodos de más baja. O sea, como todo el mundo, todos pasamos por altos y bajos de motivación, pero es moverse, completamente moverse. Y estábamos hablando de los beneficios que tienen físicamente, pero mentalmente, ¿cómo afecta el no hacer ejercicio, el no hacer algún tipo de actividad física? Uf, a ver, buena pregunta. Para no estar tanto en detalle, porque hasta químicamente afecta, o sea, producimos distintas hormonas y distintos niveles hormonales cuando dejamos de hacer actividad física. Desde el punto de vista, por ejemplo, insulina, para poder controlar nuestra glucosa en sangre, también se afecta con la actividad física, pero cuando estamos, desde el punto de vista de nuestro ánimo, de nuestro estado de salud mental, también hay ciertos químicos que se regulan con la actividad física. Y cuando dejamos de hacer actividad física, estamos más propensos a la depresión, a estar bajo de ánimo, a tener una baja energía, y eso es un círculo medio vicioso en el cual estoy un poquito más deprimido porque no me he movido, me quiero quedar acostado. Me quedo acostado, me muevo menos, estoy empezando a que no me guste tanto mi cuerpo, entonces no me motivo tanto de ir al gimnasio o moverme con mis amigos porque no me siento bien haciéndolo. No me siento bien haciéndolo y sigo más quieto y vuelvo en este círculo que, la verdad, no ayudo a nada. Entonces, interrumpir este círculo de cualquiera de estos aspectos sí sirve. O nos movemos un poco, mejora nuestra serotonina, mejora nuestra apamina y subimos nuestro estado de ánimo, o nos vemos guapos en el gimnasio y sabéis que digo, me motivo porque me gusta como me veo. Claro, claro, que es válido. Obvio que sí, al final cualquiera sea la razón, el motivo, lo importante es que te muevas. Eso es lo que nos mantiene saludable. Oye Alonso, y bueno, si le decimos a la gente que nos está viendo, que lo dijiste hace un rato, que no es necesario ir al gimnasio, ni qué sé yo, ni inscribirse en el club de no sé qué, ¿podemos partir nuestra semana o podemos comenzar nuestra carrera de deporte, cierto, de moverse, con supongo que el día lunes ya voy a hacer 10 flexiones de brazos y con eso me quedo porque no puedo más. Ya mañana haré 12, no sé, así de progresivo podemos ir encantándonos con el movimiento. Incluso si no podía hacer flexiones de brazos apoyados en los pies, apoya la rodilla, da lo mismo. Ya. Porque al final la intensidad es súper relativa a la persona. Cuando me toca prescribir el ejercicio a personas que están con alguna lesión, posoperado o con alguna condición de salud, es justamente eso. La quinesiología es un entrenamiento en contextos especiales. Ya. Y al mismo tiempo lo que uno busca es cómo uno ajusta la dosis para que esa persona tenga cierta exigencia, pero que lo pueda hacer. Y es tan progresivo como dices tú, hoy día hago 10 flexiones, mañana o la próxima semana hago 12. Ya. Puedo hacer 10 flexiones de brazos en la mañana, esta semana, la otra veo si me dan pa' 11. Y lo intento. Ahí está. Buena alternativa. Queremos que... Hay mucha gente que nos está escribiendo, nos están diciendo por interno que están escribiendo al WhatsApp. De nuestro WhatsApp. Oye, queremos saber, queremos conectar más con Alonso. ¿Tienen redes sociales que nos puedas comentar? Me contaron que había más de una. Sí, tenemos más de una. Cuéntame todo, por favor. Bueno, por supuesto nos pueden encontrar en las redes de Hitec. Hitec, ya. De todas maneras, ahí yo también participo harto con Hitec en las redes. Y si es que tienen alguna pregunta y llega por ahí, de todas maneras pueden contar con que pueden recibir alguna respuesta mía. Guión Bajo Chile, ahí está. Ahí está, Guión Bajo Chile, la estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo que encontramos aquí, Alonso? Mira, aquí van a encontrar principalmente la marca. ¿Ya? Ya. Y esta marca en verdad lo que invita es a moverse, a salir del día a día, salir de tu trabajo, ponerte tu outfit con el que te sentai cómodo. Buena pinta. Buena pinta. Y te vaya a hacer actividad física, te vaya al cerro, te vaya a la plaza. Bueno. Y te vaya a caminar porque al final, como decíamos, eso es lo importante. Sí, claro. Y es ropa especializada para este tipo de actividades, outdoor. Exactamente. Aparece el mismo color que tengo yo. Claro. Ah, está bueno. Y como tú decías, Alonso, motiva, pues. Motiva. Tener el outfit adecuado, además, tiene muchas ventajas porque te protege de las inclemencias, que del clima, las temperaturas, picaduras de mosquitos, lo que sea. Es clave. Sí. O sea, imagínate que una de las principales cosas que hay que tener cuidado al hacer deporte es cómo nuestro cuerpo se regula a sí mismo. Sí. ¿Ya? Temperatura, sudoración, etc. Si uno tiene ropa no adecuada, en días de calor, pues llegarás a un golpe de calor que puede ser hasta fatal. Sí. O incómodo, uno no se siente bien. Pues tiene que ser lo adecuado, precisamente. Y también queremos revisar la página que vamos a ver a continuación, bueno, la cuenta de Instagram, que es de Just Better. Exactamente. You Just Better es un centro de medicina del deporte que fundamos con un par de amigos hace casi seis años ya. Partimos con un par de quinesiólogos, un amigo médico que también le gusta dar toda la actividad física y hoy en día somos casi 25 personas entre los administrativos y los profesionales de salud como 10 quinesiólogos, nutricionistas, traumatólogas, medicina del deporte y tratamos de buscar un enfoque integral. O sea, la idea, de hecho personalizado, la quinesiología con nosotros es uno es a uno, tenemos un paciente por hora. Qué bueno, qué bueno. Y buscamos cambiar hábitos. Y con consejos, buenísimo, ahí sobre alimentación, en realidad para tener una vida más saludable en general, ¿cierto? Y ahora estamos revisando el tuyo, el mío, el tuyo, que finalmente ahí la gente te puede escribir y preguntarte cosas, Alonso. Obvio que sí, trate de contestar todos. El final, por ejemplo, las cosas que tenemos ahí, las publicaciones, son específicamente cómo recuperarse mejor, qué hacer, qué no hacer. Muchas veces me pasa que me preguntan cosas sencillas que aprovecho de contestarles a todo el mundo a través de alguna historia. Ah, ya. Es más fácil. Como que acumulas preguntas y haces un video y respondes todas. Exacto. Por ejemplo, preguntas tan sencillas como, ¿cómo partir haciendo actividad física? Buena pregunta. O sea, y la respuesta la veo muchas veces, la que te gusta. ¿Cuál te gusta? No, es que yo en verdad no creo que salir a pasear a mi perro sea suficiente. Y si lo es. Es suficiente. Y es suficiente. Ya es suficiente. O sea, entre quedarte en el sillón con tu perro al lado viendo la tele y poder salir a caminar con tu perro y exigirte un poquitito, el perro está feliz y a ti te va a ser bien. Sí, sí, es verdad. Es verdad. De verdad que tenemos que motivarnos más. Estoy súper consciente de eso. Lo voy a hacer, te prometo, Alonso. A motivarse entonces. Te vamos a cobrar esa promesa. Sí, sí, de verdad, de verdad que sí. A motivarse todos a moverse. Vamos a mover el cuerpo. Gracias, Alonso, por venir, por contarnos esto, por explicarnos, por enseñarnos también qué tan importante es moverse en el transcurso de nuestras vidas. Para llegar a viejito, joven. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo le decís? Te voy a robar la frase, ¿eh? Llegala, viejito, joven. Gracias, Alonso, por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Alonso.